Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un video muy muy especial y del cual ustedes ya van a estar más que enterados como leyeron abajo en el título del video. Es un sorteo y este sorteo en este caso va a ser patrocinado por la marca Balmy que es esta de acá. Balmy es una marca nacional muy económica que ya tiene como que mercado en otros países tipo Colombia, Ecuador, creo que en Curacao y bueno en varios sitios de Latinoamérica y nos pusimos de acuerdo para hacer un sorteo muy pequeño para empezar pero muy especial, un detalle para ustedes así que si quieren saber que hay en esta bolsa sigan mirando el video. Ok, en este caso me voy a encargar de sortear para ustedes este kitcito de aquí perdón, está al revés. Este kitcito de aquí que está súper bonito, díganme que no está lindo. Es una cestica que está tejida tiene aquí el logo de Balmy y nos podemos encontrar con un splash bifásico, un gel de ducha, una esponjita para utilizar el gel de ducha y aquí ven dos velitas, aquí la otra está aquí escondida, dos velitas y acá está un CD con la información de esta línea de productos de Balmy. Este es el rosado, el rosado si mal no me equivoco es el primero, es el de Camellia, Camellia creo que es y es importante que ustedes sepan que este sorteo durará un mes así que si este video se publica el 25 de febrero se termina el 25 del otro mes para que ustedes sepan, tengan chance de participar, le digan a sus amigos, a sus amigas para participar y todo, cualquier cosa que tengan, alguna duda, sugerencia o cualquier cosa me la dejan aquí abajo en la cajita de información. ¡Ay Dios! En la cajita de comentarios. Les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Gracias.